Ya están abiertas, sí, porque abrían a las 10 de la mañana del sábado. Mirá cómo están yendo ahí, están peregrinando para el hipódromo de Gualeguaychú. La verdad que ahora viendo los micros que estaban ahí, Chango, fíjate si podés buscar la imagen que decíamos del informe. Para los que no pudieron ver en Vortelix.com el informe que hizo Carlos, las fotos que había de lo que son los micros al costado de la ruta. Ahora, mirá, la foto que estamos viendo en este momento en Vortelix.com es para que te des una idea de lo que estamos hablando cuando decimos que realmente es una procesión que va hacia Gualeguaychú. No, y lo que se mueve, digamos. Lo que se mueve alrededor, digamos. No hay evento cultural, evento musical, evento social que tenga semejante despliegue. Julito, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora te escucho perfecto. Sí, ahora te escucho muy bien, ahora sí. Sí, señor, todo tuyo. Muy bien, estamos acá, lo que te decía, lo que estás viendo allá. Avenida Lente es una de las avenidas principales para ingresar a Gualeguaychú. Y de aquí la gente que está viendo caminar está yendo para la costanera. La verdad, quiero contarles que estamos por vivir un recital histórico. Histórico desde muchos puntos de vista. Sobre todo por la cantidad de gente. Sabés que, bueno, tenemos experiencia de venir a ver a Lidio, pero la verdad, nunca viví un viernes de cantidad de gente como hasta ahora. Anoche, la cantidad incesante de micros, colectivos, combis que estaban en la ruta parados porque estaban ahí en el control para ingresar, era increíble. Ayer hubo lluvia durante toda la tarde y la noche, la tardecita y noche. Eso va a dar un toque especial porque, bueno, hay que venirse preparado para embarrarse porque el predio va a estar bastante complicado en el sentido, pero... Pero escúchame, pero escúchame. ...de mucho sentido va a ser histórico. Vos fuiste esa avaria, pero, digamos, la que hiciste con Piedra que late fue en Tandil. También fuiste esa Mendoza, digamos. ¿Qué es lo que vos estás viendo ahora algo diferente en Gualeguaychú para, digamos, que te impacte? Porque si la primera vez que vas, seguramente te impacta. Pero cuando ya vos viste los anteriores y estás diciendo que esto es impactante, ¿qué elemento, además ya de lo impresionante de lo anterior, este le agrega? Lo que te decía, la cantidad de gente que hemos visto el día anterior. Y después los datos que tenemos, o sea, la producción del niño, hubo una conferencia de prensa en la semana donde se anunciaron que tenían 100.000 entradas pagas, que calculaban vender entre 30.000 y 40.000 más en el día de hoy y lo va a convertir en el recital, el pago más grande de la historia en la República Argentina con 130.000 y 140.000 entradas. Pero, te digo la verdad, lo que se ve es impresionante en cuanto a cantidad de gente. Vemos, o sea, las calles colapsadas por los autos, por los micros. El tema es que también hay un control porque los que vienen de Buenos Aires, vienen por la 14 y no van a entrar por la Acceso Sur porque solamente por ahí entran micros y compis y van a tener que ir hasta la Ruta 20 y por ahí ingresar con el auto. La verdad que es eso, la cantidad es impresionante. Ahora estamos viendo en borderis.com, además de lo que hoy está en vivo, lo que estamos viendo ahí, esa multitud que está yendo para la costanera, como vos estás mencionando. A la vez también hay otras imágenes, tomadas seguramente ayer, donde se ve la cantidad de carpas, en los parques, haciendo asados, la cantidad de banderas. Impresionante. Nosotros también tenemos la referencia de Piedra que late, porque habíamos estado días anteriores filmando, y el viernes cuando filmamos en las carpas, había unas pocas carpas. Pero ayer, viernes, en el parque de Unzue, donde están haciendo el camping, la cantidad de carpas era impresionante. Así que impacta desde ese lugar. El lado musical también tiene algo muy incentivo, este recital, porque es el estreno en vivo de su último disco, Pajaritos, bravos, muchachitos, donde va a estar también acompañado por los ex redondos, y si batería, al agua y en salto, y semilla, un serín bien bajo, y se espera también que sea un momento culmine del show, cuando se suban los ex redondos, con el indio a tocar, dicen que tres temas. Julio, ¿pudiste escuchar la prueba de sonido ayer por la tarde? No, ayer tuve la oportunidad de ir al previo, a ver un poco del previo y demás. Hubo una prueba ayer por la tarde, donde, bueno, ya venían de un día anterior probando, el jueves habían probado a la noche. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Hernán Aramberri, uno de los fundamentalistas, que quizás es importante porque es quien dirige a la banda del indio, y la pueden ver en esa nota de mortis.com, donde hablaba de la preparación que lleva para ellos, sobre todo con un nuevo disco, el tema de los ensayos, que ya vienen haciéndose un mes, y las pruebas de sonido que realizaron entre el jueves y el viernes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en este momento? Para que, en mortis.com, lo que estamos viendo, los que lo están siguiendo a través de la web, es, bueno, entre otras cosas, el tallador, que está haciendo la imagen del indio en Mendoza, con esa gorrita tipo el chau y los anteojos redonditos. ¿Será el mismo tallador que estuvo en Cosquín, me pregunto? Es el mismo. Ah, es el mismo. Bueno, en este momento lo estamos viendo, pero ¿qué cosas te llamaron la atención, así como friqueadas o cosas extrañas, si dijiste, no, no, este no puede estar haciendo esto acá en este momento, de la gente que va ahí? Porque, como está haciendo este flaco, hay mucha entrega hacia algo que es como intangible, que es el estar en ese lugar, ¿no? La verdad que te llamamos la atención, en lo que hablamos con Maxi y vos, que también está acá, es que uno ya sabe y viene preparado a esto. Sabe que ha venido mucha gente, sabe que esto va a ser multitudinario, pero uno no deja de sorprenderse cuando lo ve. O cuando lo ve, decís, esto no puede estar pasando, porque es una ciudad colmada, rebalizada de gente, y la verdad que eso parece algo común ya, pero no deja de llamarte la atención. Después lo que sí vimos es como una evolución, y ustedes lo van a ver en las imágenes de bordelip.com, del merchandising, digamos. Sí, ahí estaba bien. Sí, mirá. Y ahora ves vasos, ves mates, ves vinos, con la cara de limpio, o sea... Vinchas. Ha aprovechado mucho, ha aprovechado muchísimo en cuanto al tema del merchandising. Che, ¿encontraron la cocinera de Tandil? ¿Fue también o no? Eh, nos pusimos con gente que nos contó que la vio y estaba ahí a la entrada del predio. Eh, y también nos sorprendió que encontramos a una persona que venía con la remera de la piedra aquilache. Sí, ahí sí, ahí antes lo mencioné. Escuchame una cosa, para. Acá hay un merchandising infernal vinculado con el indio. Y tanto que se habla que está bien todo el tema de la plata, como que hay todo un sector de los medios y también a veces de los oyentes que solamente piensan en la plata. Digamos, como que todos lo analizan si se gana o se pierde plata, o cuánta plata más gana. Digamos, como una obsesión. Parece como que hay una obsesión. Un tipo que tiene éxito, porque es el tipo, digamos, el indio solar, es evidentemente que tiene... Bueno, todo el tema de... Ah, ¿qué pasa con la plata? ¿Qué pasa? Bueno, yo veo ahí todo un montón de merchandising que no tiene nada que ver con lo que sería ese merchandising oficial. Cuando muchos de los que cuestionan van a cualquier, digamos, que van muchas moscas a ver, digamos, y tenés que directamente... Ya cuando entras, más o menos, ya te están ofreciendo la cadenita y en todo parte del merchandising. Acá no. Acá es todo merchandising popular. Claro, total. Ayer hablábamos con gente que está en apuestos. Porque hay un sector que sí, la municipalidad cobra una taza. Seguramente son los que están más cercanos al previo. Pero las imágenes que vemos son poesteros que están en la castanera. Y les preguntábamos si cobraron algo de más. No habían dicho que no, que ellos dormían ahí, que pusieron su puesto ahí. Y son toda gente, muchos arpezanos. Hay gente que trabaja otra cosa y atrapaliza para venir a vender remeras. O sea, hay mucha gente y en el documento nosotros hay un testimonio que decía uno, de lo que hacía la remera, que decía, nosotros comemos con la cara del indio. O sea... Claro, pero el indio... Pero lo que te quiero decir... Pero lo que te quiero decir, que además de lo del municipio acá, el indio no está cobrando nada. Claro. Eso es lo que también, digamos... Por ese merchandising... No, no, no. En ese sentido, lo que preguntamos nosotros, no nos cobraban... A ellos no les cobraban ni la producción ni el municipio. Sí, señor. Hiciste una entrevista ayer a... Hernán Aramberri. Al baterista. Sí, ayer le hicimos... La verdad que fue muy gentil, porque habló con nosotros en las horas previas. Y la verdad que fue muy amable en ese sentido. Nos contó un poco de la experiencia que es para él personalmente esta misa y volver a tocar frente a una multitud que no para de sorprenderlo. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Vamos a compartirlo. Te cuento, estoy acá por la costanera. Y la verdad, nada, un placer porque estamos con Hernán Aramberri, que es baterista de los fundamentalistas de la banda del indio y también el director musical de la banda. Y nos permitió unos segundos acá para poder hablar un poquito con él de lo que está sintiendo en estas horas previas a este gran show que pinta para histórico. Hola, Hernán, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para algo tan multitudinario? ¿Sigue siendo lo mismo para vos? ¿O, digamos, todos los días que te toca tocar, tenés esa sensación de nervios? No, bueno, la sensación... No sé si de nervios. Sabemos lo que va a suceder. Digamos, estamos de la buena manera acostumbrados sabiendo lo que va a pasar. Y lo que es importante, digo, en toda la previa es todo lo que sucede varias semanas antes, ¿no? Que es un laburo de mucha responsabilidad, es un engranaje muy fino. Entonces, por ahora estoy concentrado en eso. Todavía no hemos terminado las tareas. Así que, en cuanto todo eso termine y entremos ya en el día de mañana, ahí sí ya es como la parte más energética, ¿no? Ya apuntando mentalmente a lo que va a suceder el sábado a la noche. Me imagino que debe ser especial para vos porque están estrenando Pajaritos Bravos, muchachitos, desde el último disco en el cual tuviste mucho que ver. En eso también vas a estar muy atento en cómo sale eso ahora en vivo, ¿no? Sí, bueno, eso como siempre, ¿no? Obviamente por eso hemos trabajado un poco más en esta vuelta. Cada vez que presentamos un disco pasa eso. Pero bueno, sí, es siempre especial, digamos, ¿no? Esto que se ve es una locura, es único en el mundo. Y los fundamentalistas creo que tenemos esa parte de saber combinar la responsabilidad, el trabajo, lo profesional, también con lo energético, con lo sentimental, si se quiere, entendiendo todo lo que significa este marco, esta comunión entre nosotros y la gente. ¿Qué te pasaba en las horas previas? ¿Salís a pasear entre la gente? ¿Aprovechás un poco de eso, no? Sí, sí, siempre. Eso lo aprendí de Walter Cidotti en Redondos, que el primer día que me dijo vamos a caminar por la gente, casi me muero, digo, no, estás loco. Y aprendí eso y hoy no lo puedo dejar. O sea, es como una carga, la última carga del tanque, de pisar el suelo, pasear entre la gente. Y bueno, o sea, después sí, concentración total para el show. ¿Cómo está la hora previa del show en tu caso? No, tocando. Armo otra batería, toco una hora aproximadamente para entrar bien en calor y arrancamos al taco con todo. Así que es eso y bueno, los minutos previos son los peores. En tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste con los redondos o con el indio esto, digamos, la multitud de toda esta energía? ¿Cuándo recorrerás? No, siempre. Siempre porque empecé a laburar con ellos hace muchos años, viví eso desde atrás del escenario y después, bueno, en Racing, cuando fue el debut oficial, digamos, con la banda tocando, ya Racing 50.000 personas cada noche, o sea, lo viví siempre con redondos. ¿Qué tiene esta fecha especial para vos? No, todas son especiales. Digo, para mí son todas cosas historias y esta es una más. Después quedará para el cómputo final y el histórico, la cantidad de gente. Pero yo creo que son cuestiones únicas. Son todos maravillosos los shows. Y entonces, cuando termina el show, después de 100.000, 120.000, 140.000, como se habla ahora, ¿cómo terminás? ¿Cómo sigue? No, hay que bajar. Hay que bajar. También nos tenemos que acostumbrar a eso. No es fácil, pero bueno, nada. Lo importante ahora es dar todo y después, bueno, juntar lo que queda. Bueno, Hernán, te agradezco por prestar estos dos minutitos de tu tiempo. Bueno, te esperemos el lunes ahí en el piso. Dale, dale, ¿cómo no? Esperemos ahí el lunes. Bueno, un poquito hablando, pero... Bueno, muchas gracias. Te esperamos. Bueno, esto es una nota que hizo Julio que ayer salió en ácido y el lunes va a estar, ¿no? Va a estar el baterista de... De los fundamentalistas del aire acondicionado. Sí, no, nos prometió estar el lunes. Te quería tirar algunos números para que te des una dimensión. Dale. En principio, bueno, las puertas se van a abrir a las 4 de la tarde. El show se espera entre las 21.30 y las 22 horas, con una duración de dos horas. Hay 1.100 efectivos trabajando en la seguridad de este show. 1.500 micros se esperan que ingresen a la ciudad. Recordemos que Gualeguachú tiene 90.000 habitantes y va a estar recibiendo 150.000 o más. Así que para tener una magnitud de la cantidad de gente que hay en esta ciudad. Va a haber ocho puestos sanitarios con el tema de salud. Y va a haber dos... ...venciando un momento único y nos cuentan la semana que viene. Exactamente. Nos estaremos viendo la semana que viene y bueno, nos preparamos ahora ya para encargar para el hipódromo y me animo a decir que y un ratito más, con la gente que hablamos muchos esperan un tema que se llama Había una vez que tiene una reminiscencia a lo que fue Juguetes Perdidos, tiene cierta mística a ese tema o cierta ética y mucha gente está esperando escuchar ese tema en vivo con la gente que hablábamos a hacer. Así que bueno, nos vamos nosotros en un rato para ver el predio. Bueno, un abrazo grande a la mitad del equipo chiquero. Vuelvan. No sé si entendiste el mensaje. Claro. Ya estamos. Vamos.